Nuestro aprecio, nuestro cariño, nuestro reconocimiento para todos los médicos en este Día de la Medicina. Lo que ustedes están haciendo, lo que han hecho y lo que van a seguir haciendo es absolutamente loable y para nosotros es algo que tenemos que reconocerlo cada momento. Muchas gracias por ese desprendimiento, por esa calidad, por esa capacidad profesional. Y aprovecho para reiterar, feliz Día de la Medicina para todos los médicos. Y a los 1.500 médicos de CISOL, un abrazo grande y desearles también lo mejor y que no obsejen en ningún momento en esta lucha contra el virus, que es una lucha muy compleja y de largo tiempo, ¿no? O sea, esto es casi como una carrera de resistencia. Hay que tener la fortaleza para poder seguir dando lo mejor de sí. Mucha fuerza, nuestra admiración, nuestro reconocimiento y nuestro cariño. Gracias por ver el video.